¿Qué es el fútbol en Bolivia? A los compañeros de favor busquen oficio, no sean sin oficio, entonces tenemos que jugar con diferentes tipos de complot, porque te abres, cuando quieres tú desenmascarar y quieres tú realmente hacer un club llevadero, resulta que tienes que pelear contra la irrealidad del fútbol, ¿por qué? Porque ahora el equipo está pasando por un momento de total desmotivación, los jugadores no tienen motivación, claro les ofreciste un millón de dólares, les ofreciste dos millones de dólares, cuando te toca pasar la realidad y pisar la realidad del fútbol nacional, cuando dices no, no puedes ganar 11 mil dólares, tienes que ganar 5 mil dólares o puedes ganar 3 mil dólares, cuando pisas la realidad del fútbol nacional, ahí pues se desmotiva, no hay ganas de ganar, no hay ganas de hacer fútbol, ¿no? Y sumado a eso, al pésimo arbitraje que tenemos, nosotros hemos hecho nuestra representación, el último consejo superior, el mandato que tenía nuestro vicepresidente, don Pedro Zurita, era pedir la renuncia a señor Marcelo Urtugué, ¿por qué? Porque no puede ser que el arbitraje que estamos teniendo en Bolivia siga así, ¿quién pondrán? No sé, la liga tiene su propio director, la liga tiene su propio comité ejecutivo, del cual no somos parte y en este tiempo que hemos estado, no hemos sido parte, ni queremos ser parte.